Hoy me he creado un nuevo mundo de Minecraft con la diferencia de que ha aparecido literalmente en el medio de la nada Da igual en que dirección, mire que lo único que veo es océano, océano y más océano Tras nadar un ratillo parece que ya he encontrado tierra, pero una isla muy extraña Porque si os fijáis hay una casa de un aldeano herrero, pero, pero, pero ¿y esta aldea? Así que hoy chicos vamos a ver que secretos guarda este aldeano en su propia isla Y sobre todo vamos a intentar escapar tanto yo como el aldeano a un lugar mejor donde vivir Si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones Ya que estamos a menos de 70.000 suscriptores de llegar a los 2 millones Así que ya sabes, suscríbete y comparte el canal con tus amigos No olvides que si quieres más aventuras locas como esta, lo único que tienes que hacer es reventar ese botón de me gusta A ver si podemos llegar a una meta de 40.000 likes Y sobre todo no olvides tampoco seguirme en mis redes sociales que como siempre te las dejo en la descripción Imaginaros chicos mi cara de sorpresa en el día de hoy cuando me creo un nuevo mundo de Minecraft para jugar Y en vez de aparecer al lado de una aldea, en un bonito bosque o en una de las montañas más altas de Minecraft Aparezco en el medio del océano y sin nada de tierra a la vista Tras nadar un poco, tampoco mucho la verdad he tenido suerte, he encontrado una isla Si, una isla por desgracia que por lo que veo también está completamente rodeada de mar Pero claro, lo raro no es haber aparecido en el mar Sino que en esta isla hay solo una casa de aldeano herrero Que si no me equivoco es un aldeano herrero de armas, efectivamente Y que no sé cómo vamos a salir de aquí Pero no te preocupes aldeanito que yo como que me llamo Carlos Castle Voy a sacarte de esta isla y sobre todo vamos a sobrevivir Lo primero que voy a hacer querido aldeano Romualdo que a partir de ahora te llamarás así Es revisar el cofre que todos los aldeanos herreros tenéis a ver qué tesoros tengo Y bueno, no está nada mal Por aquí me llevo cuatro manzanitas que me ayudarán a sobrevivir Dos lingotes de oro, un diamante, eso sí que no está nada mal Y un poquitito de hierro Bueno, el casco ya me lo voy a equipar Que no está nada mal ir un poco defendido Y la verdad con un día ¡Ay! ¿Pero qué hace esto aquí? Madre mía, ¿pero de dónde ha salido ese creeper a estas horas del día? Pero señor, por favor Una pregunta, es que no me hago una idea de dónde ha podido salir este creeper Si por aquí no veo ningún tipo de cueva Pero, ¿pero qué tipo de troleo es este? Y como me cago en todo Voy a reventar este creeper apuñetados utilizando este único diamantito Por favor no explotes que no quiero craters en mi pequeña isla ¿Vale? Cuidadito Otro golpe Y no sé cuánta vida tienen los creepers Si les tengo que matar con un diamante Madre mía, en serio Creo que me voy a hacer viejo intentándolo matar Venga, por favor ¡No! Si es que soy un noob Voy a tapar un poco el cráter Para que el aldeano no se dé cuenta Yo creo que está totalmente cafuflado Y lo siguiente que voy a hacer es pillar un poco de maderita Porque aunque tengo algún que otro mineral Ya veis, tres de hierro, dos de oro y un diamante Lo que tengo que hacerme son herramientas de piedra Ya que con los materiales que tengo No creo que pueda llegar muy lejos Realmente chicos, ahora que lo pienso Yo ya podría marcharme de esta isla cuando quiera Es decir, tengo madera para craftearme un barquito Y también tengo cuatro manzanitas Para, pues, comerlas durante el viaje Y no morir en el intento de encontrar tierra Pero claro, no quiero ir a lo loco Y volver a aparecer aquí en esta isla Y mucho menos quiero abandonar aquí a mi aldeano Así que voy a intentar ir bien preparado Explorar bien esta isla Sobre todo, tener comida ya no solo para mí Sino para el aldeano Si la necesita, aunque yo nunca he visto comer a un aldeano Pero bueno, hay que ser previsores Y sobre todo es que no solo tengo que pensar Pensar en escapar de aquí Sino que tengo que llevar a este aldeano a una aldea No quiero que viva conmigo Todos estos troncos los voy a transformar en tablones Y lo primero que voy a hacer es un dibujito en el suelo De una S, una O y una S Porque imaginaros que pasa un helicóptero O un avión de Minecraft por aquí Cosa que ya sé que sería muy extraño Pero bueno, imaginaros que sí Pues no estaría nada mal que viera que hay gente atrapada en esta isla Y que no estaría nada mal que vinieran a rescatarnos A ver, quiero hacerla igual Vale, la hice de tres de ancho Perfecto Por aquí y por aquí De esta manera, como veis, ya tenemos SOS Que es la típica palabra que todos utilizamos Para pedir auxilio Así que si aparece algún barco o algún helicóptero Nos verá Aldeano, no cuentes con ello Después de hacer un poco el tonto Ahora sí que sí Voy a craftearme ya por aquí un piquito Y vamos a empezar a conseguir un poco de piedra Porque lo que no he visto por aquí es ningún animal Ni ovejas, ni cerdos, ni nada Y las ovejas La verdad me vendría muy bien para construirme una cama Ya que no tengo Así que voy a tener que sufrir la noche en mis propias carnes Así que mejor pillar un poco de piedra Y hacerme alguna que otra herramienta Una espada, un pico Y un hacha para defenderme de los zombies Y seguir consiguiendo más materiales Para escaparnos de esta isla Que por cierto, ahora que lo pienso Creo que lo primero en lo que tenía que haberme molestado Es en conseguir semillas Y hacer un huerto Así que vamos a ponernos manos a la obra Piquito por aquí Espada por aquí También, como os digo Un hacha Y directamente voy a guardar Estos tres lingotes Aunque me iba a hacer un cubo Creo que lo más inteligente va a ser Que me haga un huerto a la altura de la playa Así que voy a pillar Todas las semillas que sean posibles Que bueno, de momento ya tenemos tres Parece que Minecraft se va portando bien conmigo Por aquí tenemos un... Vale, un brote de árbol Que también es importante conservarlos Otra manzanita que es comida Y parece que nuestro huerto No va a ser excesivamente grande Por lo que veo Así que, pues no sé Me voy a llevar esta antorcha Para que podáis ver un poco en la nocturnidad Y voy a hacer directamente Pues aquí el huerto Uno, dos y tres Y planto semilla, semilla, semilla Ya puede crecer rápido el trigo O si no, querido aldeano Estamos muy muertos Estoy escuchando que están pegando A mi querido aldeano Unos esqueletos que acaban de aparecer Acompañados por lo que veo de un creeper Porque me ha rebotado tu flecha Ah, vale, ahora entiendo más Vale, pues aldeano Por favor, métete en casa Porque ahora mismo las cosas están muy complicadas Uy, Dios mío Que me quedan dos corazones Y mucho más de noche Vale, me voy a comer unas manzanitas Si no, no recupero Madre mía, es que me voy a gastar ya toda la comida Por favor, que no venga el creepercillo A ver, hola Está aquí ¡Ay, madre mía! Pero si está aquí en toda la esquina Maldito ¡Eh, eh, eh! Muérete Vale, perfecto Ya tengo unas botas Cada vez voy más equipado Y bueno, este polvo de hueso Me servirá para hacer crecer un poco los huertos Y que así tengamos el pan lo antes posible Vale, este ya lo puedo cosechar Me ha dado dos semillas Pues mira, hago más grande el huerto Cultivo esto Planto y planto Estas noches van a ser duras Querido aldeano Las flechas no las puedo coger No, no, vaya No sabía que en parte de la isla Nacen tortugas Y también más esqueletos Así que señor Prepárate para morir Ahí está Vale, me ha dado más huesos Que eso la verdad Me viene súper bien Y otra cosa que quiero enseñaros Es que acabo de estar matando Tanto zombies como creepers En un lateral de la isla Y tengo la sospecha Esto para mí Esto para mí Y esto para mí Que por cierto estoy viendo por ahí peces Así que luego me pondré a pescarlos con mi espada Y lo que os digo Por este lado Me da la impresión De que están apareciendo monstruos Y efectivamente Como yo me imaginaba Tiene que haber por aquí Una pequeña mina Donde está mi muerte Porque hay un creeper Madre mía A medio corazón No te acerques a mí Por favor Una patata Vale Esto sí que me va a dar la vida Y a ver cómo me las lío Con este creeper Para que no me mate Es que con medio corazón La verdad Tengo las cosas Muy, 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 muy complicadas Vale, muerto Ve como otra manzanita Y otra más Mira La cuestión de recuperar Y regenerar Y esta patata Me va a ser súper útil Para hacer más huertos Esta mina ¿Dónde nos lleva? A ningún lado Bueno, me voy a cargar hasta a Batman Por si acaso Venga, zombie Pégale fuerte a ese esqueleto Necesito su hueso Ayúdame Vaya, le han matado Oye, pues que conste Que me ha ayudado a matar Dos esqueletos A este de aquí Y a otro que ha matado por aquí Que solo me ha tropeado Vale, sí Tengo por aquí Más huesos Perfecto Pues ahora, chicos Lo que voy a hacer Con este polvo de hueso Va a ser hacer crecer Las patatas Porque creo que va a ser La mejor comida Que puedo conseguir Con la naturaleza O, vamos Directamente plantando Así que esto por aquí Que crezcan Perfectísimo Ya tengo más patatas Esto por aquí Más patatillas Y esto por acá Madre mía El polvo de hueso este Me está aguantando Un montonazo Y como veis Ya tengo 10 patatas Para plantar Así que las cosas Se ponen más bonitas Y ahora lo suyo Sería espada en mano Ya que parece ser Que la tierra es más peligrosa Por de noche Que por el día Pues me voy a cargar Algún que otro Pececillo Así tengo bacalao crudo Y solo tengo que cocinarlo Con la madera que tengo Muere tú también Perfecto Tú también Y tú también Madre mía Qué malo soy, eh Es que es muy difícil Dar a un pez Fijaros mi isla Cómo evoluciona Chicos Ya tengo por aquí Mi huertecillo de trigo He plantado unos arbolitos Y por aquí Mis patatas Poco a poco Demasiado poco a poco Van creciendo Pero bueno Pero bueno He tenido suerte Por la noche He podido cazar Unos cuantos Salmonetes No, salmone No, bacalaos Que ya están cocinados Perfectísimo Y ya puedo empezar A recuperar comida Y una cosa Que tenía que haber hecho Muy al principio Es que los aldeanos Sobre todo Mira, está sentado Esperando su comida Toma señor Te voy a dar Dos de trigo Para que comas Yo creo que lo va a pillar, eh Ahí está Para que coma un poquitillo Ahí tienes otro más Espera que te ayude un poquitillo Te lo dejo ahí Encima de ese bloque ¿Te interesa? Ahí está Perfecto Y lo que os digo chicos Muchos de los aldeanos Herreros Sobre todo Suelen tener salas secretas En sus herrerías Así que creo que es lo primero Que tenía que haber mirado Suelen esconderlas Debajo del cofre Que en este parece que no Suelen esconderlas En su tejadito Que suele tener un huequecillo A ver, vamos a mirar con grava Fuera esto Ahí está Vale, parece que no Vale, esta no va a tener Salas secretas Y otras suelen tenerlo Debajo de esta mesita Pero vamos No tiene pinta De que esta aldea Vaya Bueno, esta aldea De esta casa Fuera a tener algo Pero cuidadito Que aquí hay una escalera Romualdo No me habías dicho nada De la sala secreta Que tienes debajo De esta casa Y que puede ser muy importante Para que escapemos de aquí Así que vamos a echar un vistazo A ver que cosas guarda Nuestro querido Aldeano Romualdo En esta sala secreta Con mucho cuidado Eso sí Espada en mano Y oh Dios mío Estoy viendo ya Uno de mis bloques Favoritos Y tenemos No mucho material La verdad Pero creo que va a ser Más que suficiente Un poquito de diamante Un poquitito Mucho de hierro Un poco de oro Y aquí una mina Pero una mina Que parece que no tiene Absolutamente nada Vale, tiene un poco de hierro Con esto Señor aldeano Estamos salvados Me voy a llevar Todos los bloques De hierro Y voy a mejorar Tanto mi armadura Como mis herramientas La verdad Esto va a ser Un antes y un después En la escapada De esta isla Por aquí una pecherita Unos pantalones Unas botitas Y creo que me falta el casco Ahí está También me voy a hacer un pico Para poder picar Ese bloquecillo de diamante Y espada no Porque me la voy a hacer De diamante Así que en piquito No, no, no Con este, no Con este, no Con este Así que bloquecillo de diamante Vente a mi inventario Atentos Ahí está Que felicidad Diez diamantes Y con esto Ya me puedo hacer Una espada Faltaría más Y con estos ocho diamantes La verdad es que me da pena Usarlos No sé en qué usarlos Creo que voy a hacerme Uf, es que esto es complicado, eh Me voy a hacer un pico Por si fuera necesario Y ya que me sobran cinco Pues me hago un casco Y así llevo una corona De diamante Fijaros, eh Menudo cambio Por haber encontrado La sala secreta De este aldeano Y sobre todo Si tantas ganas Tiene de escapar de aquí Como yo ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Como no sé Si me va a ser útil Me voy a llevar el yunque Súper desgastado Y la mesa de crafteo También Y hasta las antorchas Ya que aquí no voy a volver Y me voy a llevar Este hierrito Lo que os decía Me voy a llevar todo No vaya a ser Que en vez de llegar A tierra O alguna aldea Lleguemos a otra isla Perdida de la mano de Dios Y tengamos que volver A sobrevivir Vale, querido aldeano Yo creo que ahora Ya empezamos a estar Mucho más preparados Para escaparnos De esta isla Tengo un horno Tengo bastante maderita La comida La comida la verdad La verdad es que todavía No la tenemos muy allá Ya que los huertos No funcionan Y bueno Funcionan pero a su ritmo Obviamente Ritmo lento Así que no sé qué hacer Creo que antes cuando llegué Vi un barco hundido Mira ahí tenemos un barco hundido Vamos a echar un vistazo A ver qué encontramos dentro Recuperamos todos los muslitos Y también las burbujitas Y nos vamos ahí Bajo el mar A ver qué nos encontramos Vale De primeras Efectivamente es un barco hundido Tenemos aquí un cobradillo Y oye nos encontramos Esmeralda Oro Y pepitas de hierro Tengo que ser extremadamente rápido No me quiero ahogar Vale Por aquí creo que debería haber Más cofres Aquí tenemos otro más Aunque ya me estoy ahogando Con un mapa del tesoro Libros Y otras cuestiones Que no es que me interesen mucho Curre Curre a la superficie Uff Menos mal Vale No es que tuviera gran cosa Este barco Pero mira Tenemos un mapa del tesoro No creo que el mapa del tesoro Este en esta isla No Vale Vale Pero lo que sí estoy viendo Es tierra Así que en principio Ya sé en qué dirección Ir para encontrar tierra Y realmente esto me viene muy bien Por fin podré utilizar mi espada A estos esqueletillos Por favor Muérete Madre mía Tú que me revientan Y eso que voy bien equipado Es que estoy muy manco hoy Con la puntería Hay putos esqueletos Y doy donde me apetece Vale No creo que con este hueso Que por cierto Ni siquiera lo he pillado Solo me ha dado uno En serio Tres esqueletos Y me dais un hueso Pero qué tipo de estafa es esta Pero bueno Lo que os digo No creo que con estos huesos Bueno Con este único hueso Pueda hacer crecer mucho la comida Una desgracia para mí Pero es que me encantaría Pirarme de esta isla Lo antes posible A ver Voy a recapitular un poco De trigo No tenemos absolutamente nada Patatas Tengo 8 Y si las quito Todas tendría 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 Con 15 patatas Me la podría intentar jugar A ir en alguna dirección Pero si sale mal Me quedo sin comida Y sin vida Venga Repetimos la misma estrategia Subimos de la sala secreta Y ya se generan por aquí Monstruos No Vale Entramos por aquí Un zombie Pegándome muy fuerte Y pa Un esqueletillo Pa tu casa Vale Creo que Me cago en todo tío Me ha roto mis huertos Vale Lo que os iba a decir chicos Es que creo que ya he encontrado La manera De generar muchos esqueletos Voy para ahí abajo Y cuando subo Se generan los monstruos Intentando asesinarme Así que creo que aquí he visto Otro esqueleto Efectivamente Y esto está haciendo Que mis cantidades De De hueso Aumenten considerablemente Así que Por aquí voy a transformarlo En polvito de huesillo No sé que haces tú aquí Me imagino que esperar a ver Si alguien nos rescata Y ya puedo hacer crecer Esta Vale Creo que todavía no están crecidas No efectivamente Pero las voy a intentar Dejar a un toquecillo ¿Sabes? Vale Esa ya le ha hecho crecer Estas dos también Creo que puedo hacerlas crecer Y estas poco a poco Irán evolucionando Y por aquí tenía otra Pero no sé si ya habrá crecido Sí, esta ya ha crecido Ya se puede cosechar Perfecto 12 patatas, eh Voy a ir metiéndolas en el horno Para que poco a poco Vayan cocinándose A ver La carne podrida No es muy recomendable comerla Pero sí nos da muslitos Así que conformémonos Con lo que tenemos Voy a cosechar por aquí Las patatas Que ya tenemos listas Y chicos Hoy es el día De pirarnos de esta isla Esta patata Pues mira Voy a dejarla a ver si crece Entre que se cocinan Todas las que he metido antes Y las que he recopilado Ahora que en total Creo que van a hacer ya casi Medio stack Así que ahora sí que sí Querido Romualdo Estamos preparados Para escaparnos de aquí Así que Voy a hacer por aquí Un barquito Espérate que me cargo Toda la madera Vamos a hacernos aquí Un barquito Incluso otro De repuesto Y señor Romualdo Por favor Métete ya en el barco Que es muy importante Coloco aquí el barco Muy bien Ya se ha metido Y te voy a dejar aquí En el mar Pero por favor Romualdo No te escapes sin mí Me parecería un gesto Muy feo Romualdito Por fin ha llegado el momento Nos llevamos el medio stack De patatas Me voy a llevar toda la madera Por cierto No la quiero dejar aquí No vaya a ser que la terminemos Utilizando Voy a tirar las flores Que la verdad No son muy importantes Para el survival Y me voy a llevar también Este horno Y también Esta mesa de crafteo Que aunque creo que ya tengo En el inventario Pues mira Nunca viene de más ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Voy a tirar este palo Por tirar un palo No va a pasarnos nada Así que Ahora sí que sí Con comida Vamos a ver si podemos Encontrar un lugar Romualdo Donde vivir Y sobre todo Una aldea Para que tú Vuelvas a ser feliz Y estés con tus hermanitos Los aldeanos Vamos en esta dirección A ver si tenemos Algo de suerte Romualdo Dile adiós a nuestra isla Ojalá nunca tengamos Que volver O por lo menos Eso espero yo Porque madre mía Es que ahí no se podía Prácticamente ni sobrevivir Querido Romualdo Aunque ya estamos salvados Porque hemos encontrado Tierra Te he hecho caso Siguiendo este río Porque dices que tu aldea Estaba por aquí Pero creo que estás Completamente equivocado Es de noche Nos van a empezar A disparar los esqueletos Desde la orilla Del río Y vamos A palmar Así que querido Romualdo Creo que te abandono Aquí vale No, no, no No hace falta Romualdo tenía razón Hay una aldea aquí Madre mía Estamos salvados Vamos a tener comida Infinita Y sobre todo Tuvo un hogar Y por cierto Aquella zona mola mucho Para construirme mi casa Así que creo que voy a vivir Cerca vuestro ¿Ves? Romualdo Te lo dije Los esqueletos Iban a dispararnos Así que corre Romualdo Debajo de la barca Ahí está Y ahora corre Huye Huye con tus primos Y con tus hermanos Los aldeanos Vale Ahí va Ahí va Es que el hombre es tímido ¿Dónde vas? Que tu aldea está allí Por favor Vale Romualdo Tenía razón Habíamos aparcado En la parte equivocada Del río Había que cruzar otro más Pero bueno No pasa nada Te vuelvo a romper el barco Y ahora sí que sí Estás en tu casa Mira Yo de partículas De que está contento Vale Pues yo rápidamente Voy a buscar una cama Donde dormir Antes de que se carguen A todos estos aldeanos Vale Aquí no hay cama Y aquí en esta casa Siempre hay cama Aunque estará habitada ¿No? Vale Aquí Aquí puedo dormir Pues parece chicos Que la aventura de hoy Va a tener un final feliz Tanto para nuestro querido aldeano Romualdo Como para mí Él ya está con sus hermanos Los aldeanos Y yo ya he encontrado Tierra firme Y por cierto Al final me llevo Un buen inventario En el día de hoy Así que no puedo pedirle Nada más a Minecraft Como siempre os digo chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Tanto como a mí Grabarlo Si es así Ya sabes que puedes Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y reventar este vídeo Con un buen like A ver si podemos llegar A una mitad de 30.000 likes No olvides tampoco Seguirme en mis redes sociales Que te las dejo En la descripción Y nada chicos Un besito Un abrazo Soy Carlos Gassel Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!